Vamos a aprender un juego de manos sobre la mesa, un juego de percusión corporal, con la canción Supercalifragilístico espialidoso de la película de Mary Poppins. El juego tiene ocho golpes, vamos a aprenderlo despacio. El primer golpe es con la mano derecha, giro la mano y golpeo sobre la mesa. El segundo golpe es con la mano izquierda, la palma sobre la mesa. El tercer golpe es con la mano derecha, la palma sobre la mesa también. El cuarto golpe es golpear la mano izquierda. En el golpe número cinco, coloco la mano derecha sobre la mano izquierda y la mano izquierda sube y golpea. El golpe número seis, baja la mano izquierda y golpea sobre la mesa. El siete con el puño de la derecha y el ocho vuelve a golpear la mano izquierda. Entonces, todo seguido sería así. Hay que ir practicando poco a poco e ir adquiriendo cada vez más velocidad. Hay partes de la canción que en vez de hacer los ocho golpes, haremos solo los cuatro primeros. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Como por ejemplo en el trozo de la canción que dice Andrea, 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 Andrea... Aquí utilizaremos los cuatro golpes. Y cuando vuelva a empezar supercalifragilístico-espialidoso, empezamos con los ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El chico y yo me acostumbré a tartabudearlo. Mi padre y mi nariz corteo para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor. La frase con las letras son palabras más altos. ¡Oh! Supercalifragilístico-espialidoso. Aunque se le trapa calle raro y espantoso. Si lo dije con soltura, son algo adioso. Supercalifragilístico-espialidoso. ¡Ambí, ambí, 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 ambí. El mundo ha recorrido aquí donde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran barajá, ¿a quién les puedo ver? Ayer mi pasía de escucharme a hablar con un té. ¡Oh! Supercalifragilístico-espialidoso. ¿Por qué no pruebas a decirle al revés? Sodolipia, escotiliski, fralica, perso. Es un poquito más difícil, ¿no? ¿Solo un poquito? Si se ha tratado el gato y tu lengua es igual. Muy bien. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Más si la con cuidado no pudiera hacerte mal. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica. Yo y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! Pero es una mujequita encantadora. ¡Jijiji! ¡Sí! ¡Sí!